Hola mis estrellitas, mis estardianos. Bienvenidos a un nuevo video de Estar Molina. Quiero pedirles perdón, porque las he tenido abandonadas desde la semana pasada. Y bueno, he tenido muchos problemas con el formato. No tengo un editor de videojipo. Y he tenido muchos problemas con eso. Me cuesta porque los de hoy abandonados son largos y me cuesta demasiado cambiar ese formato. Ya de hoy les traigo un videito algo rápido por el mismo hecho de que tengo problemas de formato. Y espero que estuese como un momento y como un videojipo. Si quieres sugerencia de algún editor de videos gratis. Que es fundamental para editar los videos y pueda cambiar los formatos rápidamente. Pero para editar realmente. Porque youtube no me acepta todos los formatos en realidad. Y normalmente los paso a editar rápido. Esta semana, bueno este mes, lamentablemente se nos ha informado. Que hasta el 11 de marzo no hay capítulos nuevos de Miraculous Live Live Live. Es decir, que hasta DFU cada vez que, como se dice. El actualiza su horario, su programa. No ha puesto videos nuevos de Miraculous Live Live Live. Y como su fecha límite, por así decirlo. Es hasta el 11 de febrero. Y hasta el 11 de marzo. Tendremos que esperar hasta que vuelvan a actualizar. Como esperanza de que nos vuelvan un nuevo capítulo. Sin embargo, Tomás y todo el equipo de Miraculous Live Live. Es muy segurado. De que la razón de los casos de los capítulos. Es que nos están como que reanalizando y rehaciendo. Porque quieren que los capítulos se hagan lo mejor posible. Ya que nosotros los Miraculous nos valen. Merecemos lo mejor. Ya que hacemos, ya que somos nosotros lo que hacemos posible. Tan bella serena. Entonces. En otra noticia que esta sesión es nuestra. Les quiero dar muchísimas gracias. Porque somos 875 suscriptores. Somos 800 grandotes. Que llevamos para los 900. Y nos enfrentamos en 1. Así que. Sigan compartiendo sus videos. Sigan dando su like y comentando. Ahorita estaba revisando. Y me dieron cuenta que hay un video que tiene 107 comentarios. Esto es para otros youtubers. Eso no es nada. Pero para detener que es nuevo es mucho. Y quiero darles muchas gracias. Y darles muchas felicitaciones. A mis queridas reflejitas que comentan. Porque adoro leer sus comentarios. Y por eso le doy mi corazoncito. Porque me encanta que lo hagan. Tengo una noticia super guay. Que es que muchos nos estábamos preguntando. Si alguna vez. Marina Tupine Jane. Es decir Ladybug. Te iba a soltar el cabello. Pero. Nos habían dicho que no. Que no le iban a saber. Ah perdido. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Te lo vayas. Recién que una fanática. Le ha presentado a Thomas Tup. Que si lograremos ver a Marinette. En el futuro. Con el cabello suelto. Y nuestro amado papá de Thomas Tup. Nos ha dicho. Que sí. Y o sea. esas orejas en el link para que veas donde lleva la noticia, pero bueno, es que en el fandom hemos tenido un gran problema, es que muchos youtubers están robando la información e imágenes con derechos de autor en el twitter de Thomas Astros, en su lugar de edad y de muchos del equipo de Miraculous y esto ha causado realmente problemas, otros han dicho que nuestra querida Miraculous México ha publicado tal spoiler de nuestro esposo y son totales de mentiras, porque muchachos, antes de publicar una información, de poder asegurar algo y emocionarse, confirmenlo, porque realmente es muy triste la crista que tienen un fandom, porque ellos hacen mucho esfuerzo, sinceramente si ellos siguen, si ellos siguen, podemos llegar al punto donde la serie se confiere, o que, o sea, ya se madure el tema, o que ellos dicen desfoliarnos, ya hay que aceptarlo, no sobrevivimos en las historias, ok, entonces, una otra cosita, quiero avisarles acolecha también que hemos tenido problemas con los capítulos de Sakura Tata Contella, claro, porque, bueno, si te recuerdos, desepadran los stages 1 y 5 y YouTube me han eliminado de los capítulos por derechos de autor, la empresa de Tokyo ha reclamado Derecho Vintor, y bueno, es decir verdad, tengo una idolita y de hecho desde tiempo puedo subirlo para que no tenga esos problemas, pero no estoy segura y me da miedo subir esos capítulos nuevos, que por ejemplo es el de pasado mañana y el del domingo pasado, que ya los tengo de hecho, y los tengo subido en los actos de domingo carina porque voy a tener problemas de trabajo, pero no he podido subirlo, supongo que tengo problemas porque tengo ya dos avisos de información de Derecho Vintor por la misma serie que me salió por acá, y si me da otra inspección antes del 27 de marzo, me cierran el canal y los bloquean, y bueno, hemos tenido mucho que llegar a donde estamos, y no queremos que eso suceda, entonces tengo esperanza de esperar hasta el 27 de marzo, y así que no hay muchísimo tiempo, pero nada llegue ese día, entonces voy a subir los capítulos que me faltan, por la estancia de que tu no me haga la gracia de bloquearme o de negarme estos capítulos, así que, por esa razón, no hemos subido los videos en los actos de mis activos en el canal, eh, quiero darle a muchas gracias a los dos felinos que se han suscrito, les comenten, comenten, me encanta que comenten, comenten, que hagan ese chaparrón de comentarios, que me suscríbete, sigan dandole su like, su like y su apoyo, que compartan para que las familias de los Instagram nos sigamos creciendo, y, por supuesto, por supuesto, los que me suscríbete, este es nuestro futuro, porque el canal está todo muy abandonado, y no me gusta la mamá sin miedo, entonces, hasta luego, y te explica, le dices, cariño, suscríbete, comenta, da like, comparte, y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!